hola hola chicos y pues allí chicas verdad hoy estamos en otro vídeo más pues aquí en la continuación de los tamales verdad este vamos a lo que es ahorita derretir la margarita para agregarle verdad allí al 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 ya el brote molido que se vaya entiendo la margarina verdad para agregarle pues allí espero que se encuentren bien amigos allí de salud en su trabajo con su familia espero que se encuentren muy bien y espero que hayan amanecido sanos verdad este se llama feliz con su familia su trabajo y pues nosotros aquí verdad nos encontramos bien y felices porque hacemos vídeos para que ustedes se entretengan y estén ahí verdad viéndolo en la ciudad plasma que tienen por ahí verdad y pues allí pueden disfrutar los vídeos que hacemos ahí pueden ver verdad ustedes también donde yo hago los tamales de elote como se envuelven y todo verdad y que es lo que se le agrega a la masa del elote pueden ver aquí ya se está derritiendo la margarina y también ustedes también ustedes pueden agregarle al gusto de ustedes lo que es la azúcar verdad la quieren dulce o lo simplona como ustedes les guste el sabor a ustedes de verdad al gusto de ustedes también pueden ahí agregar agregarle el azúcar a nosotros nos gusta dulcita porque a mí me gusta comérmelo con leche quedan bien ricos y también con crema a mi gusto a mi gusto a mi gusto a mí no me gusta con sal me gusta con azúcar más que toda la familia de nosotros nos ha gustado siempre los tamalitos con azúcar verdad entonces eso es bueno y a mi esposo le gustan los tamalitos como estos son los fritos que se los a él le gusta que yo se los sofría verdad hay un tamalito ya cocido a eso le encanta a él y entonces a mí me gusta comérmelo con leche igual que mis hijos le gusta comérmelo comérselo con leche y si no se los comen con crema y quesito fresco más el queso que venden aquí bien rico entonces pues aquí estamos derritiendo ya la margarita este proyectado me sirve de mucho lo que hicimos porque miren porque miren porque miren aquí cuando hago yo la cocina la cocina la verdad aquí cocino y todo la comida y es bien rico porque no sé la verdad cocinar con leña quedan bien ricas las comidas margaritas margarina al gusto de esta niña verdad nosotros le agregamos solo una hay quienes que le agregan dos vamos a hacer una media pausa porque hoy a mí solita me ha tocado grabar verdad entonces porque ellos están trabajando ahorita entonces ya van a regresar bueno pues amigos servimos como les dije verdad ya derretimos lo que es la margarina se lo vamos a agregar aquí aquí ya le tengo la ya la masa del elote vamos a hacer una media espadita a la cacerola para que no quede bien pero la margarina de verdad para que se cierre bien espero amigos que les guste allí verdad en estos videos dejar de like después vamos a recoger lo que es la hoja de la genocida verdad la vasudita para ponerla en su lugar y ahorita le vamos a agregar lo que es la azúcar y ahorita lo vamos a menear a que se disuelva bien verdad y hay que disolverse bien bien para que quede rico estos tamalitos y no se pierdan la continuación del video porque ahí van a ver ustedes como nos van a quedar nuestros ricos tamalitos de elote los militanos también verdad los militanos también verdad que se visiten el salvador cuando sea el tiempo de los elotes porque para que ustedes disfruten comerse los elotes tamalitos, atol, rigüens verdad porque esto se disfruta aquí en el salvador como dice muévalo 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 le vamos a agregar la mitad de azúcar le vamos a agregar la mitad de azúcar que esta mesita es bien pequeña esto vamos a menear bien para que se disuelva la azúcar y por favor quedó perfectamente rico tiene buen sabor vamos hacer una media pausa bueno pues continuamos miren pues aquí miren se agarra la hojita verdad, se echa lo que se va a echar y luego se envuelve así se hace aquí y si ve usted que le queda huequito aquí se le pone un poquito así con la cuchara miren y ahora lo vamos a envolver con otra hojita que le usted tiene que buscar la hojita más grande verdad, para que le salga un buen tamal para que le salga un buen tamal tiene que buscar unas buenas hojas verdad si no pues no se va a poder envolver y pues muchas bendiciones a todos los amigos y amigas que comentan ahí verdad y gracias porque le gustan los contenidos porque hacemos verdad los videos muchas bendiciones y saluditos y espero pues que me sigan gustando como siempre verdad y muchas bendiciones a todos y a todas las chicas y chicos y no se pierdan la continuación del video nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video amigos y pues aquí tengo los dos tamalitos que he hecho ya verdad voy a hacer hay una media pausa para seguir verdad y van a ver lo demás del proceso bueno faltó un poquito de minuto verdad mientras en por eso me envuelvo me envuelvo otro tamalito amigos espero que que disfruten verdad en queja solo ver los tamalitos aquí porque no lo pueden venir a comer verdad porque están lejos no porque yo los invito verdad a comer tamalitos hechos con mis manitas que a mi me ha gustado siempre verdad yo aprendí solo viendo a mi mamá como los hacía los tamalitos miren como esta hoja es bien pequeña pues la envuelvo aquí y le pongo otra hoja otra hoja más grandecita que es aquí miren ya quedó envuelta hoy si no se pierdan el próximo video amigos que está en continuación chau chau